...sobre todo Ferraioli en la 5, Trari está en la 4, Tauti... ...en la 3... ...Lidon que esta temporada ha batido el récord de España, de Fátima Gallardo, 54-4 hizo en Málaga... ...hablábamos esta mañana con Jordi Joy, nos decía que en el caso de Lidon... ...pues obviamente viene con mucha carga, al igual que el resto de nadadores... ...pero su objetivo es disfrutar de la competición y lo que salga, nos decía textualmente... ...vamos a ver lo que le sale a Lidon, que está haciendo una temporada fantástica... ...pues de pronto le ha salido un segundo puesto en el 50-26-8 para Lidon... ...y ahora respira a la derecha, las ve a todas, Ferraioli la favorita va a primera... ...a ver si Lidon consigue aguantar estos últimos 20 metros... ...que son los que normalmente más le cuestan... ...y está ahí para las medallas Lidon, eh... ...ahí está peleando efectivamente Lidon... ...vamos a ver cómo acaba... ...a ser segunda, tercera... ...Ferraioli plata para Lidon, Muñoz... ...55-28 para Lidon... ...fantástica... ...ha peleado esa plata... ...la nadadora de San André Uerica Ferraioli que ha sido la más rápida por la mañana... ...ha sido también la más rápida por la tarde... ...se ha hecho con el oro... ...el marcón de Lidon, eh... ...estamos hablando de... ...de 55-28 está... ...a ocho décimas de su récord de España... ...pues mira, es su cuarta mejor marca personal... ...lasificada y representando España... ...es su primera medalla importante... ...es su lluvia personal... ...ahora que es... ...un auténtico ejemplo... ...para todas las nadadoras jóvenes... ...empezó siendo una formidable espaldista... ...se ha reciclado en una tremenda acrolista... ...se ha llevado sus reveses... ...y ahí ha aguantado una bestia... ...y ahora... ...está asentándose en la velocidad europea... ...es prácticamente una fija del equipo nacional... ...este año... Gracias por ver el video.